Tengo un boleto sin regreso hacia el olvido reservado A nombre del hombre que alguna vez te amó No llevo mucho en mi equipaje, voy liviano Pues solamente cargo un roto corazón Y cada estampa pegada a mi pasaporte Marca el espacio que aumete entre los dos Voy navegando con mi brújula hacia el norte Y tu recuerdo va en opuesta dirección Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de arte Y en labios que pueda levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayude a olvidarte Una diosa de Atenas Una reina del Cairo Algo que endulce el sabor de lo amargo Como aquel beso que me diste en París Una aventura que me ayude a olvidarte Juro que ya perdí la cuenta de kilómetros viajados No existe un mapa con mi localización Desde Toledo a Buenos Aires y las viñas de Santiago Aún no he logrado encontrar un color que devuelva vida Como aurora borealizó y me toca explorar por el mundo viajar Todavía seguiré buscando Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de arte Y en labios que pueda levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayude a olvidarte Una diosa de Atenas Una reina del Cairo Algo que endulce el sabor de lo amargo Como aquel beso que me diste en París Una aventura que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte Yeah Que me ayude Que me ayude a olvidarte Me ayude a olvidarte Yeah Es fin Supra Mayivito Si vos Buscando un beso que me sepa París Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de arte Y en labios que pueda levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayude a olvidarte Una diosa de Atenas Una reina del Cairo Algo que endulce el sabor de lo amargo Como aquel beso que me diste en París Una aventura que me ayude a olvidarte Y en olvidarte Yeah Y 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